Pica, pica, baja de cordón Me tiraste en la vía, me dejaste, equivocaste Conmigo terminaste, te fuiste, fue lo peor que hiciste Te digo que te olvides de todo lo que pediste Siempre estás buscando que de repente se me vacíe la mente Y no recuerde me hiciste un golpe de estado Me dejaste en la cabeza de costado Pica, 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 pica Baja de cordón Pica, pica, baja de cordón Con la guitarra cantando como la cigarra Te conocí de farra y no pensé que con tu garra me metías en tu jarra Corazón que se descarra Yo perdí hasta los amigos de la barra Enero, fe��, marzo, abril Terminaste en cuatro meses todo lo que construí Siento vergüenza de mí mismo No me acostumbro a vivir en el abismo Pica, pica, bajada cordón Pica, pica, bajada cordón Pica, pica, bajada cordón Y la sortija se te fue Y allá en el barrio no se ve Nadie ya quiere empujar Tu calesita Me juraste que conmigo morirías Y te fuiste cuando me quedé sin quitar Pica, 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 bajada cordón Pica, pica, bajada cordón Y la sortija se te fue Y allá en el barrio no se ve Nadie ya quiere empujar Tu calesita Pica, 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 p Gracias por ver el video.